Los archivos secretos de GTA V Existe un final perdido, una isla oculta Hay dos golpes que se borraron de último momento Y nadie sabe de ellos GTA V es un videojuego increíblemente grande Y tiene demasiadas cosas por descubrir y explorar Muchos jugadores se han dedicado a investigar el código del juego Para encontrar archivos secretos y ocultos En este video voy a estar hablando sobre los archivos secretos Más interesantes que están en el código de GTA V Vamos con el video Espera, si a ti te gusta mi contenido Me ayudarías muchísimo si te suscribes a mi canal Más de la mitad de las personas que ven mis videos No están suscritas Recuerden que es totalmente gratis Hay muchas cosas muy interesantes dentro de los archivos de GTA V Si utilizamos un programa especial Que nos permita abrir todo el mapa del juego Vamos a poder ver todo lo que está oculto Y lo primero que podemos notar Es que hay muchos interiores que están bloqueados en el juego Como el hospital Que está completamente desarrollado por dentro Es posible que Rockstar Games Tuviera pensado que en GTA V Pudiéramos entrar a los hospitales Como en GTA IV Pero por alguna razón Esto no se quedó en la versión final La estación de policías También tiene un área oculta Esta área contiene las celdas de los prisioneros Y algunas oficinas También podemos ver otros interiores Como el del club de comedia Que estoy seguro que ustedes ni siquiera sabían Que hay un club de comedia en GTA V Yo me acabo de enterar Y también el interior del club de Bahamas Que es muy parecido a los clubes que hay en GTA V Online Del DLC de After Hours En la primera misión del juego También hay un área Que es inaccesible Pero está completamente mapeada Y desarrollada Al parecer Rockstar tenía pensado Que en esta primera misión Tendríamos que borrar La evidencia De las cámaras Pero se descartó En la versión final del juego Por alguna razón No podemos entrar a estos interiores También Hay muchísimos audios ocultos Que están en el código del juego Audios de la policía Persiguiendo a alguien En un skate En caballos E incluso en la cosechadora de GTA San Andreas Pero por alguna razón Estos vehículos No se encuentran en el juego Regresando con los caballos En los archivos ocultos Podemos ver Algunas texturas De las pisadas de estos animales Rockstar tenía pensado Que GTA V Tuviera caballos Pero por alguna razón No lo hicieron También hay sonidos Y modelos 3D De algunas actividades Que fueron borradas del juego Como el básquet El hockey de mesa Y el billar Si ustedes recuerdan En toda la saga Menos en GTA V Cuando terminamos una misión Suena una musiquita clásica De cada juego Bueno pues en GTA V Cuando termináramos una misión También iba a sonar una canción Y no solo eso Sino que cada personaje Iba a tener su propia canción Y en los archivos secretos Encontramos estas canciones Michael Originalmente Se iba a llamar Michael de Santos Esto lo confirma Una textura Que no se usa Pero está en los archivos Y también Hay algunos iconos Del menú Para cambiar de personaje En el que podemos ver Versiones más antiguas De Michael, Franklin y Trevor Hay muchos archivos pequeños De armas Que no se usan en el juego Como la katana Que tiene su modelo 3D Y de un extintor Rockstar También quería Que pudiéramos Entrar Y comer en los restaurantes Como en GTA San Andreas Y GTA IV En los archivos Podemos ver animaciones De los tres personajes Comiendo hamburguesas Y también Hay muchos iconos De restaurantes Que se utilizarían en el mapa Y hablando de iconos También íbamos a poder Hacer misiones De trabajo de drogas Esto lo sabemos Porque también hay iconos Que están ocultos De este tipo de misiones Algo muy parecido A GTA Chinatown Wars Pero obviamente Llevado a gran escala Y bueno A partir de aquí Empieza lo interesante Hay una misión eliminada De GTA V Online En la que teníamos que hacer Un golpe Al Clocking Bell Este golpe Sería parte De la primera actualización De golpes De GTA V Online Sabemos que tendríamos Que robar Un cargamento Usando un Cargobot Y se desarrollaría En la fábrica De Clocking Bell Que se encuentra En Paleto Bay Esto lo sabemos Por algunos audios ocultos De esta misión Y bueno Ya que estamos hablando De golpes eliminados No podemos dejar de lado El famoso golpe Al rancho De Martín Madrazo En este golpe Tendríamos que entrar Disfrazados de payasos Con Michael y Trevor Y tendríamos que robar Algunas cosas De Martín Madrazo Su caja fuerte Sus caballos Y hasta su esposa Pero todo el golpe Fue borrado del juego Rockstar Games Por error Dejó la descripción De todas las misiones De GTA V Incluyendo las que fueron borradas En el código del juego Para Xbox 360 Y Playstation 3 Y por esta razón Sabemos que este golpe Estuvo en los planes De Rockstar Así como otras misiones En las que teníamos Que robar un Hydra Jugando como Michael Y en otra misión Iba a salir Brucie De GTA IV Y Franklin Le tenía que robar Su vehículo Para llevárselo A Devin Weston Recientemente Rockstar Games Agregó una nueva isla Al mapa de GTA V La isla de Cayo Perico Pero en los archivos ocultos Podemos encontrar Lo que pareciera ser otra isla Podemos ver Que en una parte del océano Hay dos torres Que tienen su propio diseño Y son únicas En todo el mapa Las torres Están por encima del mar Como si hubiera tierra Debajo de las torres Esto nos da a entender Que Rockstar Games Tenía la idea De una isla Separada del mapa principal Desde antes Que saliera GTA V Pero lo más seguro Es que por la capacidad Del Xbox 360 Y del Playstation 3 No incluyeran esta isla Y por último Tenemos que hablar Del final perdido De GTA V Después de investigar En los códigos del juego Los jugadores Descubrieron Que originalmente La opción C Iba a ser el final De Franklin Y este se iba a ir Con Diosito Y después de esto Íbamos a poder jugar Con Lamar Quien iba a sustituir El lugar de Franklin En los archivos del juego Podemos ver Que Lamar Tiene muchísimos diálogos Más que cualquier otro Personaje secundario Próximamente Haré un video Hablando totalmente Sobre este final Y que pudo haber pasado Para que Franklin Terminara de esta forma Así que suscríbanse Para verlo Y bueno gente Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de darle like Suscribirse Todas esas cosas Muchas gracias Bye Ahí está Lalalala